En Buenos Aires, el diputado nacional Danilo Flores, junto al subsecretario de Juventud, Juan Sánchez, se reunieron con el director del Instituto Nacional de Juventud. En el encuentro avanzaron sobre proyectos que beneficiarán a jóvenes de todos los departamentos de La Rioja. Estos estarán destinados a brindar mayores oportunidades de crecimiento, crear nuevas propuestas, espacios para la capacitación y recreación. En el marco del trabajo articulado entre los municipios del interior de la provincia y el Ministerio de Desarrollo Social, la intendente de Chilecito, Silvia Gaitán, se reunió con el ministro de la Cartera Social, Juan Carlos Santander. En la misma acordaron una gestión conjunta de nuevos programas sociales para el beneficio de las familias del departamento, aunando políticas en común. En la provincia de Tucumán se realizó la decimotercera reunión del Consejo Nacional de las Mujeres. En representación del gobierno provincial, la titular de la Secretaría de la Mujer, Teresa Núñez, participó de la jornada. Junto a representantes del país, expusieron y debatieron diferentes temáticas relacionadas al rol de la mujer, potenciando el trabajo mancomunado entre la nación y las provincias.